Ahora sí, hablamos de temas bastante importantes porque cuando se trata de beneficiar a los alumnos del norte de nuestro país, es importante dar a conocer esta información porque ya son los primeros cinco colegios que son beneficiados con este internet que es bastante bueno para ellos y es totalmente gratuito. Mi Fibra les otorga este beneficio. Y esta empresa pretende otorgar o seguir dando también, brindando este avance bastante importante para ellos exactamente a más de 105 mil alumnos del norte del país. Una fiesta en lo que se vivió en el Colegio Modelo tras la llegada de Mi Fibra, el internet de fibra óptica más veloz y estable del norte del país. En esta oportunidad, cinco colegios de Trujillo podrán conectarse a la red de manera gratuita, gracias a una labor social emprendida en conjunto con la Miss Grand International Luciana Fuster. En general estamos entregando mil megas, digamos, a todas las entidades con las cuales estamos coordinando, con los tres colegios que has visto ahora en la mañana, por ejemplo. Hay dos colegios también que le hemos terminado de instalar el fin de semana y ayer. Y a todos ellos les estamos dando mil megas de velocidad, ¿no? Y estamos, digamos, contactándonos con las entidades educativas, así como lo hemos hecho con las comisarías, para que nos digan cuáles son, digamos, los colegios o las comisarías más representativas, con mayor necesidad, para poder dar, para poder tener un alcance más grande. Colegios como Modelo, Gran Unidad Escolar y San Juan son parte de las instituciones públicas que Mi Fibra piensa abarcar de manera paulatina este 2024, en las provincias donde tienen operaciones, beneficiando a 105 mil alumnos. Mira, yo te diría la principal diferencia en función a la tecnología para brindar banda ancha es que nosotros estamos utilizando un internet 100% fibra óptica. Lo que se ha venido utilizando en el país es cobre, todavía el país tiene instalaciones de cobre, que eso es absolutamente obsoleto, y segundo, cable coaxial. O sea, tú para llegar al hogar son esas tres tecnologías. La última, la de futuro, la que se usa en los países desarrollados, es fibra óptica. Y eso es lo que hemos traído. Nuestra embajadora de la belleza peruana, la Miss Grand International, Luciana Fuster, fue la encargada de poner la cuota de picardía y alegría a esta iniciativa, que empezó en Chiclayo y que por estos días se viene desplegando en nuestra ciudad. Bueno, contenta, satisfecha, orgullosa de lo que estamos haciendo. Realmente es un trabajo que se viene haciendo muy duro. No es algo fácil, pero es algo que cuando estás comprometido se puede lograr. Entonces, junto con Mi Fibra, como decimos, somos el dúo perfecto ahora y estamos en favor de los niños, de la educación, de la seguridad y de todo lo que va de la mano para que haya un correcto desarrollo. Seguridad, progreso, desarrollo y educación son los pilares que Mi Fibra busca impulsar en los norteños. Para conseguir ello, aparte de los cinco colegios beneficiados, se busca alcanzar a más de 60 comisarías con internet gratuito y establecer más de 600 puntos de interconexión para cámaras de vigilancia, con la intención de reforzar la seguridad ciudadana.